Hola, Tony, bueno, estamos hablando a las personas con Tony's Net vía Skype, lo podemos ver en la página de estamosalegre.com Tony, ¿cómo te va? Platícanos un poco acerca de este nuevo disco y las presentaciones y cuándo te podríamos ver en México Bueno, estamos haciendo presentaciones desde noviembre, que salió el día 6 de noviembre, salió el último disco, La menor explicación Es el último de esta, bueno, por decirlo de alguna forma, una trilogía, bueno, yo le llamo así porque son un poquito hermanos Y desde noviembre estamos haciendo provincias en España, hemos hecho las principales provincias aquí con mucho éxito Teatros y la gente reaccionando muy bien Y bueno, pues tenemos muchísima ilusión en aparecer por ahí, por esas tierras A ver si cuadramos algo, sería fantástico Bueno, hace algunos días estuviste en Venezuela, me parece Sí, estuvimos el año pasado y repetimos este año otra vez en junio Hemos hecho unos cuantos cambios de fecha, pero creo que hace 20 y pico, casi finales de junio Y bueno, la idea es poder, si no de entrada, unir un poco las dos cosas Si no de entrada, sí a lo mejor un poquito más tarde, preparar algo para lo mejor el otoño Porque tenemos muy buenos contactos que queremos cerrar ahí en México Algo que pasa con la música de Tony Zennett, bueno, al menos a mí me ha ocurrido Cuando pongo su música o le muestro su música a personas, no importa la edad Lo primero que preguntan es, ¿quién canta? Y inmediatamente quieren conocer más de su música ¿Por qué? Porque tiene magia, ¿no? La música de Tony Zennett mezcla ritmos del tango, swing, jazz, bolero Y esta música que, bueno, de principios del siglo XX Pero suena también tan actual y con letras muy, muy, muy buenas Tony, ¿cómo se involucran en la creación de las canciones? Bueno, sabemos que Javier Laguna escribe las letras Pero, ¿tú te involucras en la creación musical? Sí, evidentemente, formamos una especie como de trinidad Donde Javier Laguna hace las letras Y el maestro José Tawada y yo nos encargamos de la música Nos repartimos un poco la armonización por parte de Tawada Y la melodía, por mi parte Y tenemos un método de trabajo que, bueno, ya tenemos bastante perfilado Nos llevamos muy bien los tres Eso es importantísimo Y creo que también es una ventaja Que tenemos gustos muy parecidos Por tanto, aunque tenemos un derecho a veto Pero no lo solemos utilizar Porque más o menos nos gusta como va quedando el traje Yo siempre le llamo que es como hacer un traje De alguna forma va llegando esa letra Y esa letra va pidiendo O ese poema o ese escrito va pidiendo de alguna forma Por dónde quiere tirar Nosotros lo que hacemos es utilizar el lenguaje del jazz Que es un lenguaje que nos da muchísima libertad Y gracias a esa libertad y ese lenguaje Lo que hacemos es apoderarnos Nos apoderamos de algunas notas que son de géneros de toda la vida A lo mejor nos podemos apoderar de una pequeña nota de ranchera Y la incluimos dentro de ese lenguaje tan libre O nos podemos apoderar de una nota de gossanova O nos apoderamos de una nota de... Pero cualquiera que no conozca nuestra música Pues claro, es difícil definir Porque nunca verán que hacemos ni una ranchera Ni un tango, ni una gossanova Ni nada de eso Sino que aparecen como... Yo le llamo como evocaciones O algo parecido, ¿no? Tony, te voy a contar algo Fíjate, así estuvo la historia Carlitos Carlos Irán En su espacio este de la recomendación musical Nos presentó el tema Un beso de esos Hace ya casi dos años Y no sabes la cantidad de romances que hemos adquirido con ese tema, hombre Nos ha ido muy bien Te lo agradecemos infinitamente Es un placer Yo creo que esa canción habla de una experiencia que... Yo creo que hemos tenido todos, ¿no? Siempre hubo algún beso que nos dejó especialmente paralizados, ¿no? Un beso muy especial que recordamos con mucho gusto Y yo pienso que algo que tienen esas letras es que se conectan con la gente Precisamente por eso, porque tenemos experiencias comunes, ¿no? Claro, y además esos besos que te ponen contento, ¿no? Ajá, ajá Que valen más que toda la química de una farmacia Eso, chulada, caray Con esa frase, ¿cómo no enamorarse de alguien? Bueno, con cualquier frase de esa canción De hecho, son como 15 frases Pues ya son 15 ligues que te van saliendo Sí, sí, claro Oye, Toni, ¿te involucras en la graduación de los videos? Sí, bueno, una de las cosas buenas que tiene estar con una compañía Es así pequeñita, no es una gran compañía Es pues el que estás un poco en el control de todo Y permiten que haya absoluta libertad en la parte creativa Entonces sí, lo que suelo hacer es estar en todos los procesos creativos Siempre me junto con la gente que va a filmar el video O con la parte gráfica también Me parece muy interesante además que haya una coherencia Entre el interior del disco y lo que está fuera Entonces me parece muy interesante crear una especie como de mensaje Que tiene que ver mucho lo que hay dentro con lo que está fuera del disco En ese sentido trabajamos siempre en equipo Oye, Toni, ¿te gustan en especial las que se peinan con la raya en el medio? Ajá, ajá Es ese tipo de frases también que yo creo que están un poco en el inconsciente colectivo Es esa forma que tiene, digamos, Laguna de fijarse en pequeños detalles Y de pronto, bueno, te das cuenta que con una frase así Has observado mucho a la persona que tienes enfrente Y de pronto valoras a esa persona por ese tipo de pequeños detalles que son tan lindos ¿No? Por ejemplo, me gustas por eso, me gustas porque te peinas de esa forma O como termina la canción Me gusta como te llamas, por ejemplo Es que aparte es lo que tú dices, como la cotidianidad que tienen las canciones Y es como el uno querer expresar algo y resulta que no lo puedes decir así de lindo como esas canciones Exacto, esos pequeños grandes detalles Exacto Toni, sabemos que también, bueno, inicias tu carrera actuando ¿Cómo has podido intercalar estas dos actividades, estas dos pasiones? La música y la actuación Bueno, en la vida del artista quizá no hay otra cosa, pero tiempo hay mucho Es decir, que hay tiempo para todo De alguna manera las cosas fueron paralelas Y la música fue tomando importancia Hasta que, digamos que fue tomando terreno Y por sí misma, de alguna manera, ¿no? Mientras, al principio hacía colaboraciones en películas Y en alguna serie de televisión Pero la música fue tomando cada vez más importancia Y de alguna manera ella misma Llegó sin la menor explicación y ahí quedó ¿Aplicas algo de esto en tus actuaciones en vivo? Es decir, bueno, he podido leer en algunas crónicas Que tus shows tienen también mucho de asuntos teatrales ¿No? De cómo te involucras con las personas, con el público Bueno, no conscientemente Es decir, yo soy una persona que me lo paso muy bien en el escenario Conozco otros artistas que tienen pánico, ¿no? De subir ahí arriba Pero para mí es un sitio natural Entonces, es un sitio natural no solo para actuar Para que ocurran cosas Para improvisar con los músicos Para permitir libertad Para conectar con el público De tal forma que para mí es como un juego maravilloso Lo que ocurre en un escenario nunca ocurre en una grabación Entonces, para mí eso es lo que tiene de especial, ¿no? En una grabación, cuando grabas un disco es todo mucho más controlado Tienes que... Se puede repetir la toma varias veces Hasta que dejas la toma más perfecta En ese sentido, si se pudiera hacer una comparación Parecería más como... Como grabar un disco como el rodaje de una película Se puede hacerlo muy artesanal hasta que dejas la mejor toma Para poder montarlo bien Y en cambio el directo se parece más A una representación teatral Cada noche es diferente Los tiempos se estiran Crecen, bajan, suben Digamos que está vivo, ¿no? Y eso me parece muy interesante No me gusta el directo demasiado controlado Demasiado hermético Me gusta un directo que sea un poquito flexible Y que permita libertad para moverse en él, ¿no? Oye, Tony, ¿eres un romántico empedernido? Bueno, soy un romántico No sé si siempre he derrido, ¿no? Pero sí, sí En ese sentido, vamos En ese sentido, sí me considero un romántico Por lo menos En la forma de entender la vida Sí me considero un romántico Sí, al menos Como los clásicos Como los antiguos románticos No tampoco como aquellos que se suicidaban tan jóvenes Como Narra y todos estos locos Pero sí En la forma un poco de entender la vida Y de fijar en esos pequeños detalles Y disfrutar de ciertas cosas Y de vivir cada momento igual Como si fuera el último Que luego tengamos muchos más En ese sentido, sí me considero un romántico Que además el romanticismo está en lo que dices Pero también en cómo lo dices La interpretación es fundamental, ¿no? Yo creo que cada palabra requiere una forma de decirla O sea, un maestro me dijo una vez que No solo hay que cantar Sino también contar Entonces yo creo que es interesante Depende de dónde colocas la palabra amor En qué parte de la canción la colocas Se puede decir de una forma o de otra No es lo mismo decir amor cuando estás enfadado Que decir amor a un niño Que decir amor a una mujer Que todavía ni siquiera le has tocado la mano Son muchas formas Es la misma palabra Pero tiene un montón de significados Depende del momento donde la dices Y yo creo que es muy bonito Lo que permite cantarlo Porque de alguna forma Contarlo estamos contando Eso tiene que quedar claro Pero también es interesante Porque el cantar te da esa posibilidad expresiva Para determinar qué amor estamos diciendo De qué forma, ¿no? Tú deberías enseñarle a hablar a todos los hombres Y actuar y hacer Y rompieron el molde contigo, Toni, por Dios Oye, cada uno tiene su forma de hablar También es cierto Sí, la forma Y bueno, cada quien busca De acuerdo a su capacidad Y a sus cualidades Expresar eso que siente Pero es muy sencillo hacerlo Cuando alguien ya lo tiene en una canción Ya nada más le pones el tema ¿Sí? Toni me ha ayudado en varios temas Recientemente Yo tengo una pregunta y una duda Muy grande ¿Qué escucha Toni Zenet? Bueno, yo escucho Escucho de todo un poco Porque en ese sentido Soy muy curioso Y me vienen muchos discos de compañeros Algunos que no conozco Los tengo en casa Me los da Los voy abriendo Y voy curioseando Me gustan los clásicos también Me gustan la gente Los artistas De los que aprendí mucho De todos los países Hombre Si es latinoamericano mejor Porque entiendo mejor la letra Pero ellos me influyeron mucho Desde Chabela Paisana de ustedes Que me influyó muchísimo En cierta edad En su forma De expresarse Que tenía una forma Muy especial Muy desgarrada Muy sincera Muy verdadera Pero también De los grandes brasileños Los grandes tangueros Como Goyeneche Vinicius de Moraes O también Alguno del jazz americano Como Shed Baker Por ejemplo Que es un tipo Muy interesante Sin tener ese desgarro De lo latino Sin haciendo todo lo contrario Esa forma de Less is more Eso de menos Es más También me parece un tipo Del que hay que aprender muchísimo También Me gusta mucho el jazz De la costa este De los años 40, 50 También me gustan los Beatles Y también todo lo que cae En mis manos Nuevo Que tengo curiosidad Por mirar En ese sentido Un poco Todo lo que cae Como es la ensalada Oye Tony ¿A qué edad empezaste? ¿Qué fue lo que te llevó A la música? ¿Qué fue lo que te puso En la posición Que hoy estás De manera profesional? Bueno Yo creo que Toda la gente Que tiene vocación Supongo que No hay una cosa especial O yo no tengo Un recuerdo especial De algo que me llevar A la música Pero sí Recuerdo que en casa Esto Estaba siempre La música estaba siempre Y me gustaba cantar Desde chiquitito Y jugaba Con una escoba Como si fuera un micrófono Entonces hacía mis coritos Mis cosas Y la música siempre estaba ahí No me daba ninguna vergüenza Cantar delante de los demás Todo lo contrario Me gustaba mucho Que los demás Escucharan un poco Lo que yo tenía que decir Y en ese sentido Digamos que la música Siempre fue compañera O sea Siempre estuvo en mi vida No tengo un momento Así especial Que dices Bueno Tengo una iluminación Y a partir de aquí Me ocurrió ¿No? O sea Desde que tengo uso de razón La música está conmigo ¿No? Fíjate Hay cierta coincidencia Yo de chamaco Cantaba las del divo De Linares ¡Claro! 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 ¡Te acompaña! Sí, claro Pues nos va a dar mucho gusto Que próximamente Estés en México Seguramente habrá Mucha gente que quiera Conocer Pues Cómo es tu presentación En vivo Por todo esto Que nos has Platicado Y que bueno Siempre es agradable Platicar con alguien Que disfruta Tanto lo que hace Como haces tú Con tu música Tony Ojalá que sea prontito ¿Dónde puede conseguir tu disco La gente? Esto Bueno Nuestro Nuestro distribuidor Es Sony Music Ok Y estamos preparando Una recopilación De los tres primeros discos Una recopilación Para Especialmente Para Latinoamérica Voy a intentar Voy a intentar De los tres discos Para poder combinar Yo creo que Llegaramos a 20 canciones Más o menos Para que sea un disco Amplio Y que se pueda ver Un poquito De los tres Mientras eso ocurre Que será muy pronto Porque Nos va a ayudar Sony A hacer esta Esta reedición Especial Para Latinoamérica Ojalá que sea Muy prontito Yo creo que De aquí a Otoño Pero mientras Yo creo que Podéis contactar Con elvolcanmusica.com Que es nuestra oficina En Madrid Que es nuestra disquera Y O bien Por algún linkeo Porque es interesante Que veáis también Todos nuestros vídeos Los clips Son muy buenos Están de los mejores Realizadores Que hay ahora mismo En este momento En España Trabajando Haciendo ese tipo De trabajo Y creo que Podemos linkear Un poquito Para que podáis Ofrecer a vuestro público Algún vídeo Que puede estar interesante Y por supuesto Si os hace falta Os mandamos un buen pack Para que tengáis ahí Físicamente Por lo menos Los tres hermanitos De la tecnología Que lo tengáis empacado ahí Para que Para que podáis dar envidia A los demás Que todavía no lo tienen Te lo agradeceremos Mucho Tony Por lo pronto Todos queremos Todos queremos Somos como 14 No hay bronca Metemos un paquete Más grande Tony ¿Qué significa México para ti? Bueno México es un país Que todavía no conozco Pero que tengo La sensación Que ya lo conozco Es muy curioso Es como Es como cuando tienes Un déjà vu Una sensación Que ya has vivido antes Cuando en realidad No has estado ahí Pero tengo una sensación Muy cercana Lo tengo como muy hermano Porque además Conozco tanto a gente De allá Que ha venido acá Como a amigos míos Desde la infancia Por ejemplo Concretamente Tengo a un buen amigo De la infancia Que se llama Juanjo Y que se casó Con una mexicana Guapísima Tienen niños Y viven allá A unos 100 kilómetros De EDF Y me siento muy hermanado La sensación que tengo Cuando conozco gente mexicana Y hablamos de música De formas De cosas De gustos De la forma de vivir De la forma de ser Pues me siento muy hermanado Así que la sensación que tengo Es que cuando llegue Todo lo que vea Me parecerá como De alguna forma familiar Pues ojalá se haga pronto Tony ¿Qué hace falta hombre? Tú dinos ¿Dime? ¿Qué hace falta ya Para que vengas a México? Tú dinos Y ahorita movemos Pues Vamos a ver si cuadramos Para que los primeros Billetes de avión Que es lo más difícil Para que alguien se plantee A ver si tenemos La primera Topada para allá Pero bueno Estamos buscando también Buenos colaboradores Que suelen ser marcas A ver si Con alguna que estamos Ahora transando Nos echa un buen cable Y yo creo que una vez Que hagamos el primer salto Va a ser mucho más difícil Enganchar ahí O sea mucho más fácil Mucho más fácil Claro, claro Por lo pronto ya tienes aquí Un grupo de amigos Y te puedes hospedar En casa de cualquiera Cuando te canses De vivir con uno Te vas con otro Durante tu gira Fantástico Ojalá Acordaros que tenemos Que estar en contacto Con elvolcánmusica.com Sí, sí Sí, sí Así será Tony Un abrazo Y gracias por ese talento Y por esa música Que nos compartes Muchísimas gracias a vosotros Por difundirla Y ojalá que sea muchas veces Tony, ya nuestros radioescuchas Ya se están organizando Y uno ya dice Que por lo pronto Él pone el 10% del boleto Bueno, vamos a hacerlo productor también Venga Tony, un abrazo Saludos y seguimos en contacto Hasta siempre Besos Gracias Ahí está Tony Sennet Esta tarde con nosotros Aquí en Al Aire Muy agradable por supuesto Platicar con él Y bueno Evidentemente Todo el trabajo Y todo este contacto Lo hizo Carlos Miranda Bendaño Cortés A partir de Producer Estamos orgullosos de él Producer A partir de aquella presentación Que nos hizo De la música de Tony Sennet En este espacio Con la recomendación musical Y la verdad es que Cosas que le admiro mucho A Carly Entonces es esa Pues ese buen Y la verdad es que